...educativa del siglo XIII, consideramos que la tecnología es de suma importancia. Es curioso, ¿verdad?, pero nosotros que manejamos el tema de educación creo que vamos más atrasados que los demás. Creemos que es de suma importancia uno dar a conocer lo que hacemos, sobre todo repitencia, decepción, ausentismo, sobre datos que debemos de transmitir a la comunidad, cosa que hoy en día no tenemos al alcance, más que manejamos el correo de comunicación con los directores, con los maestros, hasta ahí nos llegamos. Un ejemplo claro, lo que vivimos hoy en día, tenemos una convocatoria, son espacios para los maestros, pero no tenemos esa herramienta para poder comunicar a todos, ¿verdad? O sea, más que lo que hemos pensado es coordinar con la municipalidad a través de la página de la municipalidad. Lo haremos, pero también lo vemos necesario de qué manera crear la página de las supervisiones en ese caso, porque ya se dijo, es una herramienta fundamental que nos puede ayudar a facilitar la comunicación y sobre todo, está claro, reducir costos de lo que nos cuesta a todos. Es el trabajo de futuro y también creo que lo que se hizo hoy nos viene a fortalecer y sobre todo animar a crear esas acciones en concreto. Muchas gracias.